Bien, he vuelto. No, no, yo solo quiero jugar un juego rápido. Solo no, no, no quiero escuchar. No estoy diciendo... Solo haz que el bebé no llore, ¿sí? Está en silencio. Bien, por fin, Dios. Aquí tienes tú. Vamos. Hace mucho que no la veía tan callada. Sí, ya era hora. Dios. ¿Tienes algo que decir? Está tranquila. Bien, mientras esté callada. Me sorprende, sinceramente. Es la primera vez en todo el día. Silencio para siempre. Siempre sí, claro. Lo dudo mucho. Se durmió. Vamos, despierta. No sé por qué tuvimos a este bebé juntos. Si siempre vas a... Siempre es un problema. Siempre algo. Siempre estás irritada con nuestro bebé. Yo no quería tener el bebé en primer lugar. Pronto el bebé no será un problema. ¿Qué quieres decir con eso? Siempre será nuestro problema. Sí, nos anotamos para esto. Digo... ¿Acaso se cayeron otra vez? Debe ser la lluvia. No lo sé. ¿Él está bien? ¿Ella está bien? La bebé es una niña. Lo sé. Quería decir ella. ¿Ella está bien? No actúes como si... No actúes como si te importara. No me importa. Por lo menos sé qué género es. Vamos, despierta. ¿Está bien? Hace tiempo que no oigo ni pío de ella. Me dijiste que la callara. Y eso hice. Bien. Es que no es normal en ella. No es normal en ella. Nunca lo habría hecho. Hazla callar. Hazla gritar. No estoy diciendo que la hagas gritar. Solo... Esto es raro. Especialmente que la estés sosteniendo. Hay una explicación perfectamente normal de por qué no está haciendo un ruido. ¿Escuchaste eso? ¿Qué? No. ¿No lo escuchaste? No. ¿Puedo cargar al bebé ahora? No. Has estado sosteniéndolo a él por mucho tiempo. ¡Ella! ¡Ella! Eso me refería. ¡Ella! ¿Eso es gracioso? No. No. No es gracioso. Yo solo... ¿Puedo abrazarla, por favor? No. Solo un segundo. Ella está comiendo. Está comiendo. ¿Todavía? Sí, ella tiene mucha, mucha hambre. Solo estoy preocupado. Ella nunca ha estado tan callada ni ha comido tanto tiempo. Oh, por Dios. Digo... ¿Qué te pasa hoy? Dices, manténla callada. Ahora es muy callada para ti. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Solo... Estoy preocupado. Esto es tan raro. Especialmente contigo. Ni siquiera yo. Cada vez que la bebé ha estado contigo, llora. Constantemente. Entonces, ¿ahora hay un problema? ¿Por qué no está llorando? Solo me preocupa. Ella está conmigo más tiempo, de todos modos. De acuerdo. ¿Me encargaré? Ya debió terminar de comer, ¿verdad? Lo comprobaré en un segundo. Solo... Oh, Dios mío. Es mi tiempo. Es mi pecho. Es tiempo de ambos. Mi tiempo. Ok. Ya terminó. ¿Ya terminó? Creo. Sí, ya terminó de comer, ¿ok? Por fin. Genial. Está dormida. Sí. Solo quédate. Solo apúrate, por favor. Oh, por Dios. Contigo no puedo. ¿Nena? ¿Qué es esto? ¿Qué? Nena. ¿Qué es esto? ¿Y por qué estaba cerca de la bebé? ¿Esto era para ti? Solo... ¿O saludiste a la bebé? Oh, bueno... ¿Por qué es...? Cálmate. Sí, técnicamente es para mí, pero también es para ella. Son vitaminas. ¿Qué es estas? ¿Vitaminas? Y me quedé a mí misma porque eres antivitaminas y ella las necesita. Ella no se sentía nada bien. ¿Y por eso está durmiendo ahora? Sí. Son buenas para ella. Está bien. Nena. Son buenas. Oh, realmente te importa. Claro que me importa. Mira, está durmiendo. Ella es tan dulce, tan... No, eso es mío. No lo tomes. Lo necesito. Oh, ok. Gracias.